¡Vamos! Entendido, pocas palabras quieren Los cuentos son Son pa' el callejón Otra noche ha mandado toque de queda en mi corazón Te quiero porque te quiero Pero me da miedo No vaya a ser que algún día mi orgullo Termine por los suelos Dime, dime, dímelo Dime, quiere, dímelo Si me amas, dímelo Por favor Dime, dime, dímelo Si me quieres, dímelo Si me amas, dímelo Por favor Dime, dime, dímelo Si me quieres, dímelo Si me amas, dímelo Por favor Retales de tu amor yo remiendo cada día Encuentro solución después de tu sonrisa Déjame que le dé dos calabas a tu vida Y que mi único vicio sea tenerte siempre, siempre a la iconía Seamos desobedientes como el destino esta vez Tus ojos piden cárcel, sentencia con mirarme Es una dulce condena con rejas de chocolate Dime, dime, dímelo Si me quieres dímelo, si me amas dímelo, por favor Dime, dime, dímelo Si me quieres dímelo, si me amas dímelo, por favor Dime, dime, dímelo Dime, dime, dímelo Si me amas dímelo, por favor Dime, dime, dímelo Si me quieres dímelo Si me amas dímelo, por favor Dime, dime, dímelo Dime, quieres dímelo Dime, dímelo Gracias.